¿Cómo te puedo decir que no me dejes morir? Hay fuego en mi interior, estoy enfermo de amor No puedo respirar, y ¿quién me viene a salvar? Si solamente tú, puedes curarme del mal Tengo escalofríos y la sensación de estar perdiendo la razón Jamás volarás de mi mente Jamás tienes parte de mi corazón Y jamás beberé de otra fuente Jamás, si me daste tu amor Jamás ¿Cómo te puedo decir que tengas pena por mí? Es grande este dolor Ya no tiene control Puedo acostumbrarme a sufrir así Pero jamás estar sin ti Jamás Jamás Volarás de mi mente Jamás Si eres parte de mi corazón Y jamás Perderé de otra fuente Jamás Si me daste tu amor Jamás Jamás Volarás de mi mente Jamás Si eres parte de mi corazón Jamás Si eres parte de mi corazón Jamás Ojalá Jamás ¡Joderé de otra fuente! No, jamás Adiós Ojalá Ni jamás Ojalá Ojalá